Muy buen viernes, muchas gracias por acompañarnos este día en MD Noticias Edición Central. Y hoy estamos con plantel suplente. ¿Cómo estás, José? Estamos todos los suplentes de la tarde acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un placer, Juli. Un placer saludarlos a todos. Hay mucha información para esta edición central de MD Noticias. Así es, José. Vamos a arrancar ya mismo contándoles que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que no definió ni pidió que cesen los cargos designados de forma directa de los delegados uruguayos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ni marcaron una fecha límite para hacerlo. Este jueves llegó a la Torre Ejecutiva la solicitud de la Cámara de Representantes definida durante la interpelación de la ministra Arbeleche y el ministro Bustillo. Sí, hay que destacar que el próximo 11 de octubre habrá un plenario entre los organismos binacionales donde, bueno, se espera que se aborde justamente esta situación. Además, la Junta Departamental de Salto pidió hoy el cese de todas las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, incluidos los 10 ediles del Partido Nacional. Y bueno, durante esa sesión hubo polémica porque los representantes del sector aire fresco del Partido Nacional se retiraron de la sala. Así es, José, pero tenemos muchas más noticias para compartirles hoy. Claro que sí, y estos son nuestros titulares. El labrojo ONG que trabaja con infancias, adolescencias y juventud desde hace décadas valoró como muy positivo el proyecto de ley aprobado para mejorar las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia. El gremio estudiantil del Liceo Zorrilla se encuentra realizando un paro activo en rechazo al despliegue policial durante el operativo que los desalojó del centro de estudios en la jornada de ayer y ante la falta de respuestas de secundaria. El sindicato de docentes de formación en educación resolverá este fin de semana cómo continúa el conflicto por la falta de recursos en la rendición de cuentas y contra la transformación educativa. El sindicato de ANCAP denunció que el directorio del ente petrolero mantiene vigente una resolución que perjudica la celeridad de los trabajos de mantenimiento en la refinería de La Teja. La nueva secretaria de la Unión de Exportadores del Uruguay aseguró que el comercio intramarco sur podría ser mayor y destacó que pese a las dificultades, tanto Brasil como Argentina siguen siendo socios firmes. Este fin de semana Vuelve Ingeniería de Muestra 2023 en el predio de la Facultad de Ingeniería con proyectos innovadores e interactivos, visitas a laboratorios, concursos y actividades para toda la familia. Este fin de semana se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio bajo el lema Constructores de Escuelas y Liceos, homenajeando especialmente las figuras de Alfredo Jones Brown, Juan Escaso y José Jepps. Marcelo Vielce, entrenador de la selección uruguaya de fútbol, aseguró que la Celeste está en condiciones de ganarle tanto a Colombia como a Brasil, próximos rivales por las eliminatorias para el Mundial 2026. En Argentina, dos semanas de las elecciones presidenciales, el dólar paralelo, o Blue, alcanzó un nuevo récord de cotización y se vendió a 895 pesos argentinos. El flujo migrante en el tapón de Darí en frontera entre Panamá y Colombia alcanzó cifras históricas al llegar a las 400.000 personas en lo que va del año para intentar llegar a Estados Unidos. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros a esta hora. Les recordamos que también nos pueden escuchar por Unirradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM. Nos pueden ver en vivo por YouTube y también por la página web del canal tvciudad.ui. Vamos a comenzar con la recorrida del viernes con José Macaraballo. Gracias, Juli. Bueno, justamente, vamos a ver qué están haciendo nuestros compañeros a esta hora en la calle. Primer contacto, ya saludo al señor Martín Duarte. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andás, José Macaraballo? Bienvenido tú también. Julieta, buenas noches para ustedes. Estamos acá en el Liceo IABA porque en este momento hay una reunión de los docentes, justamente de la institución, por dos temas. Primero, está prevista una actividad con nombre, abrazo al IABA, que está prevista para el próximo miércoles 11 de octubre. Esto como medidas que está tomando, en este caso, el núcleo de docentes con los estudiantes, reclamando, por un lado, por el Salón Gremial, la restitución para los estudiantes, y también el reintegro del director Leonardo Ruz Díaz. Que, en este caso, el reintegro se debería dar el próximo 13 de octubre, pero ya desde la Dirección General de Secundaria definieron que el retorno sí se va a dar del director, pero no al liceo, sino a un trabajo administrativo que estará, justamente, efectuando mientras se cumplan las instancias finales del sumario. De estos temas estaremos conversando con los docentes en unos minutos. Perfecto, Martín, muchas gracias. Dejamos esta información a cuenta de más. También lo ven allí a Diego Martini, que está en otro centro de estudios. Martini, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. José María, Julieta, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la Facultad de Ingeniería, donde se está desarrollando una nueva edición de Ingeniería de Muestra, un clásico montevideano que se desarrolla acá en el predio de la Facultad de Ingeniería, con diversos experimentos, por así decirlo, diversas investigaciones que se muestran muy llamativas y que se pueden ver. En este momento se está recorriendo la muestra la intendente de Montevideo, Carolina Cose. Tendremos su palabra en unos minutos. Una serie de medidas que tomó la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay por los artículos aprobados en la rendición de cuentas que limitan su ejercicio profesional luego de dejar el cargo, ha generado varias opiniones. Hablan por un lado el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, y el senador cabildante Guido Manini Ríos. En días, en dos o tres días, de la noche a la mañana, se aprueba una inhibición para los fiscales que lo que demuestra es un contexto de ensañamiento de parte del sistema político respecto a la fiscalía y a los fiscales. Y es en ese sentido que nosotros tomamos estas medidas. Estamos hablando de algo de sentido común. ¿Cómo puede alguien que está actuando de un lado del mostrador, un buen día pasa al otro lado del mostrador a litigar con los que fueron sus compañeros el día antes o los que fueron sus subalternos, sus subordinados el día antes? Comenzamos con el desarrollo informativo, si te parece. Claro que sí, vamos. Les comentamos, como les decíamos hace unos minutos nada más, que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió a la moción presentada por la Cámara de Senadores, de Diputados, solicitando que cesan los 36 cargos cuestionados de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Sí, en ese marco señaló que aún el Ejecutivo no ha definido justamente si se va a pedir la renuncia a los integrantes, a todos los integrantes. Yo había trascendido a mediodía que se iba a pedir la renuncia a los 36 integrantes de la Comisión Técnico Mixta, pero señaló, Delgado, dado que el Gobierno no ha tomado postura en torno al cese, justamente, de estos cargos cuestionados por clientelismo político. Obviamente va a ser estudiada por el Presidente de la República, por el Canciller, y obviamente vamos a estar trabajando en función de lo que dice esta resolución de la Cámara de Diputados y algunas decisiones que el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo, ya anunció en la propia interpelación. ¿El cese de los contratos de los ediles, ya está tomado esa decisión o no? No, no, es parte de lo que se va a estar evaluando. ¿Qué margen de tiempo manejan? No, no, yo no estoy manejando margen de tiempo. El 11 de octubre se reúnen las comisiones binacionales. Por eso, en este caso, hay un marco jurídico que hay que respetar y obviamente tenemos que estar muy atentos a eso. Acá no hay irregularidades, no hay, obviamente, ninguna ilegalidad. Hay discrecionalidad, sí. Puede haber abuso de la discrecionalidad también y en esto hay que hacer autocrítica. Consultado por la resolución de la Junta Departamental de Salto, que reclama, al igual que el Parlamento Nacional, el cese inmediato de los contratos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Delgado señaló. Las juntas departamentales tienen mayoría de los intendentes correspondientes y acá no hay dos lecturas de dónde viene, por lo menos, la propuesta. Bueno, y a propósito del tema, allí lo escuchaban. Anoche, la Junta Departamental de Salto pidió la renuncia de todas las contrataciones que se realizaron allí en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, incluyendo los 10 ediles del Partido Nacional, en línea con lo resuelto en la Cámara de Senadores, tras la interpelación al Canciller Francisco Bustillo y a la Ministra de Economía, Azucena Arbelechi. Y cuando el Frente Amplio solicitó empezar a tratar este tema, los ediles del sector aire puro, aire fresco, perdón, del Partido Nacional se retiraron de la sala. Es tan grande la vergüenza que siente la ciudadanía, es tan grande que sienten hasta los propios ediles del Partido Nacional que se retiran de sala para no dar la discusión y para no defender a los mismos compañeros, que se tienen que ir porque realmente no pueden responder la vergüenza que esto genera para los salteños. O sea, los excesos contactados en Salto Grande con la excusa del supuesto desarrollo regional que inventaron ese supuesto desarrollo, que desarrollo no desarrollaron nada, lo único que hicieron fue promover cargos para punteros políticos, promover cargos para los ediles. En la misma sesión, el edil nacionalista Lucas Trindade acusó al Intendente de Salto Andrés Lima de tener doble moral en cuanto a los cargos políticos. Me veo hablar de la doble moral en realidad. ¿Y qué es una doble moral? Es aludir al criterio que usa una persona o se entiende cuando se comporta de dos maneras distintas respecto a una situación. Y yo por eso quiero hacer referencia al jefe comunal, al Intendente de Salto. Porque él ha sido muy crítico con los ingresos de Salto Grande, pero usar una gríngola para mirar lo que ocurre en la administración local no es válido. Y menos cuando se sale a ser crítico sobre un tema desde que cosas que ocurren hacia adentro. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Ahora sí, vamos al primer contacto de esta noche, de esta noche tardecita. Vamos a contactarnos con Diego Martini que se encuentra en Ingeniería de Muestra. Está allí hablando la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. ...ciencia básica, que es muy importante porque con el cambio vertiginoso de la tecnología, estar formado en ciencia lo que te permite es que si la tecnología cambia, vos tenés las herramientas para volver a adaptarte y a entender los cambios de la tecnología. Si se enseñara tecnología, cuando cambia la tecnología, tenés que empezar todo de vuelta. Como hay un fundamento muy fuerte en ciencia, tenés las herramientas para después vos solo, ¿verdad? Ese es el mayor capital. El cambio de tema, aprovechando que estamos en esta casa de estudio, que fue su casa de estudio, esta semana varias facultades, varias universidades se ocuparon por parte de estudiantes en reclamo de la rendición de cuentas. Este centro de estudio fue uno de los que se ocupó. ¿Qué opinión le merece? Creo que están en su derecho, primer cosa, y segundo, que es un reclamo muy justo. Acabamos de decir, en este breve paseíto, por una veintena de stands, el grado en el que está el desarrollado del conocimiento en Uruguay, gracias a la Universidad de la República. Lo vivimos todos los uruguayos durante la pandemia. Lo vivimos constantemente, cada vez que se le da una oportunidad a los científicos del Uruguay, que hay muchos, y acá, acá, jóvenes, muy jóvenes, mujeres y hombres, están presentando sus proyectos. Entonces, el país del futuro es con una universidad con presupuesto recortado, no parece ser lo razonable. Así que me parece un reclamo justo al que yo adhiero. Yo creo que la universidad tiene que tener recursos. Aprovecho la pregunta del colega para preguntarle cómo es justamente esa repartida de recursos en esta rendición y cuánto más puede conseguir la educación en este último año, en una, por lo menos, rendición que parece bastante compleja para poder dar más dinero. Bueno, yo no voy a entrar en el detalle de la rendición de cuentas porque tampoco la conozco al detalle, esta área de parlamentarios, pero sí tengo los grandes números del recorte para los fondos de la universidad, del recorte en educación y verdaderamente no se necesita entender mucho de nada para darse cuenta que ese no es el camino, ¿verdad? Cuando las papas queman, los que nos sacan las cantañas del fuego, ¿verdad? son los científicos que se formaron ¿dónde? ¿Dónde se formaron? Las y los científicos del Uruguay, en la Universidad de la República. Una universidad que cuando tuvo recursos, ¿qué hizo? Se fue al interior y generó puntos de presencia con carreras adecuadas en todo el interior, lo cual ha permitido, ¿verdad? Una multiplicación del conocimiento y ha permitido que en muchas familias surja y tenga una oportunidad de tener un primer universitario en la familia. Qué importante para los padres, las mamás, para las familias decir, bueno, yo no tuve esta oportunidad pero ahora mi hija, mi hijo es veterinario, es médico, es médica, es ingeniera, es arquitecta, es bióloga, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Que es una nueva oportunidad, es una democratización de la vida, ¿verdad? Y bueno, ¿parece razonable quitarle recursos a eso? No, no. Presidenta, ¿qué opinión le merece la situación que sucedió con la comisión técnico mixta de Salto Grande? Esta semana se dio la interpelación a dos ministros por este tema y bueno, los varios actores políticos han pedido que la cúpula de Salto Grande renuncie y que los cargos de los ediles también renuncie. Me parece una actitud más que entendible esa solicitud, en función del caso de corrupción, de haber acomodado gente con contratos que no son los contratos usuales de contratación de personas, sino que tienen cláusulas excepcionales, ¿no? Entonces, cláusulas que para que un contrato se termine tienen que pasar cosas rarísimas. así que me parece un reclamo válido de, bueno, del Frente Amplio y de otros sectores. Me parece que es lo que hay que hacer. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Se ven muchas cosas afuera de estudios y nos está llamando ahora nuestro compañero Martín Duarte que como les mencionaba hace minutos se encuentra en el IABA. Adelante Martín. Así es, Julieta, porque acaba de terminar una reunión de coordinación entre docentes del IABA y también dirigentes de ADES a propósito de este abrazo al IABA que está planificado para el próximo miércoles 11 a las 18.30 tiene como dos ejes a propósito de la plataforma de reivindicación de los docentes y también de los estudiantes por un lado del reintegro del salón gremial y también el reintegro del director Leonardo Ruiz Díaz. Graciela, gracias por recibirnos también a Federico. ¿Cuál es el motivo de esta actividad que está prevista para la semana que viene? Bueno, ese gran abrazo colectivo al IABA para el que llamamos a padres, exalumnos, exprofes y toda la comunidad en general lo que quiere decir es que queremos a través de ese abrazo simbólico defender la educación pública que desde que asume esta administración lo único que se ha hecho es atacar la educación pública de una manera tan brutal que se ve en la transformación a través del empobrecimiento y vaciamiento de contenidos, que se ve en la satedena el rechazo absoluto a esta transformación, que se ve en la persecución. el IABA es como el ícono que muestra en qué se ha convertido este ataque, un director que lo sacan gratuitamente, un salón gremial que ya a esta altura se dice que no se les va a reintegrar, a los estudiantes lo llamaron a inspección este lunes pasado y le dijeron a las inspectoras que no les van a dar ningún salón gremial porque además las autoridades mienten, primero era no, cómo no se les va a dar un salón gremial y eso es un cercenamiento de las libertades más elementales de una democracia, estas autoridades han atacado la democracia y nosotros queremos sostener y los que vamos a sostener la educación pública siempre somos los estudiantes, los profesores, no las autoridades que están haciendo todo lo contrario y ese abrazo colectivo quiere llamar a la gente a que tome conciencia de que el IABA somos todos y que debemos defender la educación pública que es uno de los baluartes de este país, una insignia que ha hecho famoso el Uruguay por la importancia de su salud pública. Federico, ¿cómo tomaron los docentes el hecho de la definición de la Dirección General de Secundaria del próximo 13 de octubre termina lo que es las medidas cautelares para el director Leonardo Ruiz Díaz que se va a reintegrar pero en una función administrativa y no como director del liceo? Bien, si bien nosotros no esperábamos nada bueno de esta administración teníamos la esperanza bueno fundados en la reglamentación y en la legalidad de que vencido el plazo de las medidas cautelares el director se pudiera reintegrar a su legítimo puesto de trabajo que es la dirección del IABA es más durante el proceso que duró los seis meses de la medida cautelar dos informes de jurídica al respecto dicen que la medida cautelar era demasiado para lo que se lo acusaba sin embargo la dirección general la profesora Cherro decide no hacer lugar a esos informes de la propia visión jurídica y tomarse de un informe letrado propio de una consulta particular para seguir manteniendo la medida cautelar lo que termina el 13 de octubre es esa medida de apartamiento y esta semana el director es notificado de que no puede reintegrarse a su puesto de trabajo supuestamente para resguardar la institución de la instrucción sumarial que continúa además nos parece extremadamente grave y simbólico el lugar al que se lo manda a trabajar que es un archivo de documentación estudiantil sin contacto directo con estudiantes con docentes es como demasiado ya la medida cautelar era demasiado para el hecho en sí que el hecho en sí es este si vamos a lo que sucedió es no tener una llave de un salón en su poder en determinado momento y dialogar con los estudiantes eso es en definitiva lo que genera todo nos parecía demasiado la cautelar y nos parece simbólicamente demasiado también este reintegro al lugar al que lo mandan al director mientras la instrucción sumarial seguirá sus procesos él el año que viene deberá tomar otro cargo de dirección o hacerse cargo de sus horas de historia pero sigue sin una resolución definitiva que puede ser a favor o puede ser en contra del docente por ahora lo que se ha hecho es la restitución que era lo que correspondía además por último el fin de semana es el día del patrimonio habitualmente el liceo está abierto en estas instancias para ser visitado que va a pasar este año el liceo siempre estaba abierto siempre era una fiesta además porque los estudiantes el coro cantaba estudiantes este junto con profesores de historia hacían una recorrida por el liceo y este año que además se homenajea a arquitectos que hicieron edificios educativos el llave no se abre el llave no se abre se abre el observatorio la biblioteca como si en el medio no existiera nada ninguna explicación de por qué ninguna explicación pero tienen miedo de mostrar que en realidad el llave se cae a pedazos por dentro pero que sin embargo si destinaron para quitarles un salón gremial a los estudiantes dinero en una puerta que no se necesitaba que ahí está cerrada y pronta ¿la solución fue de secundaria de no habilitar al IABA para abrir en el Día del Patrimonio? Exactamente y no está habilitado va a estar cerrada sus puertas por primera vez en muchos años yo creo que en todo de lo que existe en el Día del Patrimonio agradezco mucho les reitero que la actividad que están convocando los docentes va a ser el próximo miércoles 11 a las 18.30 en este abrazo al IABA que tanto docentes padres y estudiantes están convocando aquí en el Instituto Muchas gracias Martín por estar allí seguiremos cubriendo sobre este tema Muy bien y seguimos en asuntos vinculados a la educación y conflictos en la educación porque el gremio estudiantil del Liceo Sorris ya está realizando por estas horas un paro activo La decisión fue tomada en respuesta y en rechazo al operativo policial y al despliegue policial que se generó ayer mientras desocupaban a los y las estudiantes de su centro de estudios y también ante la falta de respuesta de secundaria Para poder generar un desalojo voluntario pedíamos una reunión de negociación con la licenciada Jennifer Cherro la cual la negó en ese momento lo que nosotros dijimos fue que sin esa instancia íbamos a permanecer ocupando y fue ahí que después de distintas organizaciones que nuestro más profundo agradecimiento por habernos asistido el concejal Julián Mazzoni se ofreció a darnos esa instancia de negociación la vamos a tener este lunes a las 5 en el COICEM junto a otros tres consejeros La desocupación fue algo bastante tenso ya que desde el gremio repudiamos y nos parece una exageración la cantidad de efectivos que había a la hora de la desocupación había 7 patrullas de policías 2 camiones de intervención y un ómnibus de la policía tuvimos que llegar a esa medida para poder conseguir una mesa de negociación la verdad nos parece una exageración Cambiamos de tema ahora Josema pero volvemos a hablar algo conocido porque tras un largo debate en el plenario más de 40 días de discusiones en comisión la Cámara de Senadores aprobó en particular el articulado de la rendición de cuentas y ejecución presupuestal con decenas de modificaciones y reasignación de recursos a distintos organismos Sí, claro la rendición de cuentas sigue y va a seguir dando que hablar por estas horas en este marco el senador nacionalista Rodrigo Blas destacó el presupuesto designado para salud mental y adicciones Una rendición larga que se trabajó en armonía que sale fortalecida la coalición yo creo que eso es una de las principales conclusiones la pelota vino embarrada de diputados y acá la devolvimos redondita una excelente rendición en lo que hace la rendición del país que tenemos un país que avanza donde se cumplieron las metas y en lo que hace el futuro también donde ha quedado con medio helado pero hay 23 millones de dólares para atender la salud mental y las adicciones un temor que veníamos atrasados desde siempre en el país y que hoy empieza a ser una prioridad del Estado con todo lo que eso significa para la gente El senador Rodrigo Blas defendió la aprobación del artículo sobre el ejercicio de los fiscales en el ámbito privado luego de dejar el cargo y el subsidio que recibirán en el lapso en el que no puedan ejercer Recompensado y acá la idea no es que los fiscales se mueran de hambre se les prohíbe su actuación en el fuero penal por un año en el caso de los fiscales letrados y durante ese tiempo tienen un subsidio porque no van a poder trabajar normalmente yo creo que es una cosa justa y que es algo que normalmente acompaña cualquier tipo de inhibición bueno inmediata la protesta de los fiscales ¿cómo las tomaron? bueno yo creo que no corresponden creo que no corresponden porque todos nosotros estamos limitados por la ley bueno decíamos que esto va a seguir a no cablar porque el Frente Amplio criticó la rendición de cuentas aprobada en el Parlamento destacaron en particular la falta de recursos para la educación pública y para fiscalía la caracterización que nosotros estamos haciendo es que es una rendición de cuentas sin presupuesto para la educación que además deja ese proyecto educativo que fue uno de los buques insignia del gobierno sin timón y sin presupuesto y sin un plan de contingencia para ver cómo se termina esto que el gobierno dio en llamar la transformación educativa no solamente queda por la mitad sino que queda también en un contexto donde el presidente del Codicen dejando las cosas por la mitad se va a ser candidato tenemos una investigación sin presupuesto en la Universidad de la República con lo cual compromete el futuro de lo que es la investigación en este país porque no hay asignación presupuestal para los cargos de dedicación total de la Universidad de la República que representa el porcentaje más importante en lo que tiene que ver con presupuesto en investigación en este país nos dejan unas empresas públicas debilitadas completamente en su estructura y en sus capacidades de inversión tenemos una fuerte preocupación con lo que está pasando con el sistema de justicia que no solamente las fiscalías son cuestionadas desde muchos actores del gobierno sino que no tiene la fiscalía el presupuesto necesario por ejemplo la unidad de víctimas y testigos para funcionar en sistemas de guardia y por su parte José Ema el secretario de presidencia Álvaro Delgado apoyó y valoró también la aprobación de la rendición de cuentas sí entre otras cosas dijo que la realidad le pasó por arriba a los relatos catastróficos ya que la coalición terminó votando a toda junta es que yo creo que los aditivos van en el sentido de ser oportunidades de mejora sobre lo que se votó en diputados nosotros estuvimos en parte de la negociación integralmente en algunos de los temas particularmente en lo que tiene que ver con alguna resignación de fondos y alguna transferencia de fondos ya sea del ministerio de defensa o de rentas generales para el salario de los militares sobre todo del personal subalterno y del personal que menos gana en las fuerzas armadas me parece destacable que todo aquello panorama catastrófico que no iba a haber acuerdo de la coalición en la última rendición de cuenta donde se puede incrementar el gasto bueno una vez más la realidad le pasó por arriba a aquellos relatos catastróficos y la coalición termina votando toda junta de acuerdo como debe ser cada uno con matices cada uno con propuestas como debe ser como pasa habitualmente pero lo importante siempre es el resultado y en este caso el senado ayer con los votos de la coalición se aprobó la rendición voy a consultarle acerca de la controversia que ha generado el artículo de inhibición a los fiscales o las posturas políticas que tanto la coalición y oposición han tenido al respecto y bueno eso ustedes saben de donde vino yo como integrante del poder ejecutivo no voy a opinar bueno vean ustedes el senador y líder de cabildo abierto guido manini ríos valoró positivamente la aprobación de un artículo que se discutió en la rendición de cuentas que prohíbe el ejercicio de la abogacía para exfiscales de corte y letrados penales también dijo que no apoyó la creación del delito que penaliza el no pago de la pensión alimenticia y dijo que esto era porque hay muchos magistrados que tienen sesgo en este asunto la disposición prohíbe el ejercicio de la abogacía a los exfiscales de corte y exfiscales penales por tres años en el primer caso y por uno en el segundo además determina un subsidio económico del 85% del salario el planteo original impulsado por cabildo abierto proponía un plazo de cinco años para ambos cargos y no contemplaba el subsidio me hubiera gustado que lo votara todo el senado estamos hablando de algo de sentido común no cabe duda que hay una corporación que está presionando y hay mucha gente que tiene temor a esa corporación nosotros no le tenemos temor y vamos a seguir actuando como vamos a seguir insistiendo con nuestro proyecto de ley que establece el delito de prevaricato que lo hemos presentado hace más de un año y que está siendo ignorado en la comisión correspondiente entendemos que es necesario sobre todo a la luz de muchas actuaciones que vemos que arrojan muchas dudas que jueces o fiscales que intencionalmente meten preso a un inocente o dejan libre a un culpable bueno que sean responsables penalmente Manini Ríos se refirió a la iniciativa impulsada por la senadora nacionalista Carmen Asiaín que no fue apoyada y establecía entre otras disposiciones la pena de hasta 12 meses de prisión para quien no cumpliera con la obligación del pago de la pensión para sus hijos Hoy por hoy dado el sesgo que tiene la actuación de muchos magistrados en estos temas puede dar pie a que se termine llevando preso a padres que en definitiva puedan tener algún problema de pago sin tener tanta intencionalidad pero ante una lectura sesgada de la realidad puede llevar a meter gente presa que no debería estar presa Josema continuamos hablando de este tema porque la asociación de magistrados fiscales dijo que el artículo aprobado del que hacíamos mención recién el que prohíbe que ejerzan su cargo por algún periodo luego de retirarse perdón su cargo no la abogacía por algún tiempo luego de retirarse de sus cargos es producto del ensañamiento que tiene el sistema político Si, son 3 años para fiscal de corte y uno para los abogados en este marco también esperan que se pueda revertir justamente el hecho de no contar con recursos suficientes para poder funcionar mejor En días en 2 o 3 días de la noche a la mañana se aprueba una inhibición para los fiscales que lo que demuestra es un contexto de ensañamiento de parte del sistema político respecto a la fiscalía y a los fiscales y es en ese sentido que nosotros tomamos estas medidas que son medidas que tienen que ver con una progresividad y tratando de exhortar al sistema político también a dar vuelta esta situación sobre todo en lo que tiene que ver con la inhibición pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con los recursos para la fiscalía si nosotros pensamos que la fiscalía está reclamando recursos para funcionar mejor que se subsanen determinadas inequidades que se dan la equiparación entre adjuntos y adjuntos realizan la misma tarea perciben un salario diferente y eso no se ha solucionado y algo fundamental el año pasado el parlamento le dispuso un aumento a los jueces estando equiparados los jueces y los fiscales no se dio para los fiscales se reconoció en el parlamento mismo en versión taquigráfica de que se había cometido ese error y eso no se subsana aquí teniendo toda la posibilidad de hacerlo en una ley de rendición de cuentas Bueno vamos a hablar ahora de adjuntos políticos porque el senador del partido nacional suplente de Juan Sartori estamos hablando de Juan Estraneo respaldó la alianza entre su par y la vicepresidenta de la república Beatriz Argimon de cara a las próximas elecciones y en esta instancia sostuvo que todavía no hay decisiones tomadas sobre la posible precandidatura de Sartori Ustedes vieron como es Juan esa actitud un tanto disruptiva ese ser que lo califica de su forma de ser siempre estábamos en las bueno en la antesala de lo que fue toda esta rendición de cuentas que fue bastante extensa con un montón de temas con muchos aditivos con varios temas que bueno que se fueron planteando sobre la marcha con muchos cambios y en ese interín dentro de las cosas que me dice bueno me planteó Beatriz la posibilidad de pensar juntos hacia adelante con clave de partido en visión de partido me gustó me pareció interesante así que le dije que sí que le diera un poco para adelante sin un análisis de candidaturas sin definición ni predisposición política definida sino simplemente reitero pensando en esa fotografía actual de bueno dos personas que figuran dentro de lo que es la intención del electorado la visión del electorado dentro del partido nacional que es bueno en definitiva la vicepresidenta de la república Beatriz Sergi Moni el senador Juan Sartori ¿él no ha decidido bajarse o ser candidato? no yo creo que de eso no hay nada definido bueno José Ma haríamos un poco más de información sobre esto el mismísimo senador del partido nacional que escuchábamos recién Juan Estraneo se adhirió a la campaña de recolección de firmas impulsada por Cabildo Abierto para habilitar un plebiscito que modifique la constitución en materia de deudas de personas físicas sí allí en esa rueda de prensa también le preguntaron que iba a ser Sartori que es el titular de la banca y en ese marco Sartori dijo que el legislador seguramente se sume seguramente que no habló con él evidentemente todavía pero que seguramente se sume a la campaña que se llama deuda justa al igual que también se pueden llegar a sumar otros dirigentes blancos así es ahora sí vamos a cambiar de tema pero vamos a continuar hablando de alguna manera de la agenda legislativa porque la brojo la organización no gubernamental que trabaja con infancias adolescencias y juventud desde hace décadas valoró como muy positivo el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados referido a garantías de protección a las infancias primera infancia y adolescencia si esto tuvo apoyo de todos los partidos políticos incluso además también apoyo del gobierno y ahora esperan que el Senado lo apruebe en mayoría para poder aplicarse nos parece importante por varios motivos uno en primer lugar que el sistema político esté discutiendo temas importantes uno de los temas más importantes que tenemos en el país tiene que ver con las infancias y las adolescencias y como garantizamos condiciones para que se puedan desarrollar en todos sus términos entonces ahí hay una señal bien importante me parece del sistema político hacia la sociedad y la ciudadanía y en segundo lugar que este proyecto de ley viene a tratar de dar respuesta o a dar respuesta al problema de la fragmentación desconexión entre las distintas políticas que tienen que ver con infancias y adolescencias a la falta de jerarquía política entonces también lo importante lo interesante de este proyecto tiene que ver con que jerarquiza políticamente a la infancia y la adolescencia la ley crea un gabinete con presencia del presidente y varios ministerios entre ellos el de economía y finanzas el de vivienda el de trabajo y seguridad social y el de desarrollo social en este sentido Baleato planteó que hay tres emergencias nacionales referidas a infancias la pobreza la violencia y la salud en especial la mental y me encuentro aquí porque ya vamos a establecer un contacto nuevamente con Diego Martini que sigue en la facultad de ingeniería vamos a ver si nos conectamos con él ahí estamos Diego Martini adelante compañeras bien volvemos acá a la facultad de ingeniería donde se sigue desarrollando esta ingeniería de muestra y tengo a dos amigos o a amigos y amigas que están con nosotros primero voy a presentar a Axel Axel ¿todo bien? todo bien SSI ingeniero SSI exactamente y tenemos a Spot exactamente Spot es una herramienta que nosotros usamos para hacer reglamento en obras es una herramienta de ingeniería digamos así como lo vemos Spot hace recorridos automatizados y encima ahí como lo vemos en la parte de su espalda tenemos puertos que son para los distintos escáneres que usamos para hacer justamente este gerenciamiento y a ver qué cosas hace por ejemplo ahora lo estabas haciendo bailar un poquito moverse un poquito en realidad por sí mismo así como lo tenemos bueno tiene bastante movilidad está muy bien mucho swing mucho swing baila hace lagartijas tiene varias velocidades acá obviamente para la cantidad de gente lo usamos siempre en movilidad baja pero justamente mirá la idea ahí caminando esa es la mínima velocidad claramente y bueno ahí va ahí lo vemos cómo se mueve tapa un poquito más adelante ¿y habitualmente para qué se usa? mirá nosotros lo hacemos principalmente para recorridos en obras en distintos tipos de entornos que pueden ser industriales o no en este caso la idea es que haga recorridos automatizados y nos releve datos de lo que ve en su entorno básicamente que nos haga más tangible la información que él ve y que todo eso lo pase a datos y que podamos tomar cartas sobre el asunto en función a alertas que él nos brinde ¿cuántas cámaras tiene? mirá tiene cuatro cada uno de los lados cuatro atrás en la parte izquierda derecha y ocho adelante son muchas cámaras esa cámara además la ves en tiempo real y va grabando exactamente nosotros en esta modalidad que estamos usando que es la manual no está grabando en este momento pero cuando hacemos recorridos automatizados la idea sí es que grabe todo y que ese recorrido lo tengamos para justamente ver si hay algún cambio en el entorno una fisura o algo nuevo que podamos justamente ir relevando y solucionando digamos bien en varias partes del mundo lo vemos habitualmente que se utiliza también cuando hay desastres naturales y se tiene que relevar ese tipo de información en principio Boston que es la empresa que lo desarrolló no lo desarrolló para una función específica es como una hoja en blanco nosotros como empresa de ingeniería lo usamos para esto relevamiento de obra y demás y nos sirve justamente para prever incidentes accidentes y darnos de forma más tangible toda la información que pasa en su entorno es eso básicamente lo dejamos por ahí entonces dale perfecto gracias a vos bien compañeros entonces volvemos a estudios de esta ingeniería de muestra vean como la gente obviamente se arrima a verlo a spot mientras ahí no se está tirando unos pasos o se está moviendo pero esta ingeniería de muestra que va a quedar obviamente hoy mañana y el domingo para todos aquellos que quieran que quieran venir a acercarse en el horario desde las 16 de hoy y mañana también desde las 16 de la mañana es hoy y mañana perdón el domingo no bueno muy bien gracias Diego que interesante que interesante esto la verdad nos quedamos todos comentando cuáles serían las posibilidades de una máquina de este estilo no sé si llamarle máquina robot para mí es un perrito pero yo lo sé no sé si Diego llegó a pedirle la mano a la mascota ya se nos fue el móvil pero no se movía mucho más que bueno varios compañeros que estamos acá en piso eso se estuvo comentando eso se estuvo comentando bueno muy bien seguimos con actividades vinculadas a este fin de semana además a propósito de ingeniería de muestra va a estar Retrosky Ben Garano mañana a las 4 y media de la tarde la banda uruguaya pero hay otras actividades para este fin de semana verdad es verdad Josema porque va a ser la nueva edición del día del patrimonio bajo el lema constructores de escuelas y liceos homenajeando especialmente las figuras de Alfredo John S. Brown Juan S. Casso y José Sheps A través de estos tres profesionales representantes de diferentes periodos de nuestra historia se busca valorizar la obra material dedicada a la enseñanza preescolar primaria y secundaria en Uruguay como un patrimonio cultural de excepción este año habrá más de mil propuestas abiertas al público desplegadas en todo el territorio entre las que se destacan los clásicos paseos de Montevideo como el Palacio Legislativo los distintos teatros de la capital y algunas dependencias de la Intendencia de Montevideo como el Centro de Fotografía pero también diferentes escuelas y liceos distribuidos por toda la capital uno de los clásicos que para esta edición no estará habilitado será el Palacio Piria sede de la Suprema Corte de Justicia ya que se están realizando tareas de mantenimiento el domingo 8 se hará un acto de cierre y se declarará el conjunto educativo compuesto por el emblemático liceo Daniel Armandugón y la Plaza de Deportes Juan Alberto Bonet como monumento histórico nacional la información está disponible en la guía de actividades formato digital o impresa en los puntos de distribución y en todas las instituciones participantes se puede acceder a ella también a través de la página web del Ministerio de Educación y Cultura en tanto se pueden elegir circuitos en las diferentes aplicaciones app rutas culturales y creativas disponibles para los sistemas Android y IOS y cambiamos ahora de tema volvemos a hablar un poco de ley y un poco de política también porque los imputados Gustavo Penadez y Sebastián Maubecin denunciaron penalmente a la militante del Partido Nacional Romina Celeste por divulgación de chats falsos sobre delitos sexuales contra menores de edad Sí, hay que destacar que estos chats no figuran en la carpeta de investigación de fiscalía Según informó Montevideo Portal la denuncia lleva la firma de los abogados Javier Vega y Juan Carlos Fernández Lechini representantes de Penadez y de Maubecin respectivamente Los abogados de los dos acusados por explotación sexual aseguran que la militante blanca inventó chats y posteos en Instagram y otras redes sociales La nota indica que si bien estas conversaciones no figuran en la carpeta fiscal entienden que atentan contra la dignidad de sus clientes Según Montevideo Portal la fiscalía envió un mail a ambos defensores confirmando la falsedad de algunas conversaciones en base al informe que envió Meta propietaria de Instagram y Facebook junto con otros chats que sí son reales y están siendo analizados por la fiscal Alicia Gione En este sentido la jueza Marcela Vargas fijó para el próximo 10 de octubre la audiencia de formalización de la investigación abierta en marzo contra pena décima o vecín por delitos de explotación sexual de menores de edad En esa instancia la fiscal Gione presentará la imputación contra ambos indagados Por otro lado la denuncia en contra de Romina Celeste se canalizará por otra fiscalía y no tendría ninguna consecuencia en la causa que instruye Gione Otros asuntos vinculados a la justicia ven ustedes un narcotraficante que había obtenido la prisión domiciliaria volvió a la cárcel tras la investigación que por estas horas viene realizando la Suprema Corte de Justicia sobre casos a los que se le ha dado este beneficio Y se trata de un narcotraficante que tiene vínculos con una banda criminal brasileña Se trata de Fernando Fravacil imputado en 2019 por dos delitos de rapiña homicidio muy especialmente agravado y asociación para delinquir Fravacil es un poderoso delincuente que tiene vinculación con la banda criminal brasileña Primer Comando Capital y se hacía pasar por agente de la DEA la agencia antidrogas de Estados Unidos y tiene 11 antecedentes penales Tras la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Vica y Miguel Ángel Leal de Acosta la Suprema Corte encomendó a jueces que revisaran y analizaran los casos en los que se entregó prisión domiciliaria Según el observador se estima que 15 personas que estaban con domiciliaria debieron volver a la cárcel Además los jueces han preguntado por otros casos para que vuelvan a prisión Cuando fue detenido en diciembre de 2019 Fravacil venía siendo vigilado y la fiscalía escuchaba sus conversaciones así como las del segundo al mando de la banda satélite Mario Ventancor Recordemos que los casos salieron a la luz tras la fuga de dos narcotraficantes y por eso se dispuso una investigación administrativa a la jueza María Elena Mainar y un sumario a la jueza Adriana Champsarian quien dio domiciliaria sin disponer uso de tobillera Por este motivo la Suprema Corte de Justicia envió una circular a jueces para que analicen los casos en los que se dio el beneficio de domiciliaria Al fin es viernes y con todas esas buenas noticias viene también Valeria Tanco con su columna de cultura ¿Cómo estás Valé? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien Muy contenta de tenerte acá Porque además del fin de semana del patrimonio empezó la Feria Internacional del Libro de Montevideo y no nos hemos visto desde entonces Es verdad y estás muy metida en ese tema Sí, estoy muy contenta Como siempre Como todos los años Como todos los años Aquí en el canal especialmente con un streaming Sí, con un streaming diario de cuatro y media a seis y media de la tarde desde la feria desde nuestro espacio el espacio de TV Ciudad allí en la feria perdón, allí en la intendencia en la exploración de la intendencia no es de la feria el espacio Por estos días Por estos días sí Por estos días sí obvio y estoy muy contenta de acompañar y de estar en esta fiesta del libro Y de libros vamos a hablar Exactamente porque esta fiesta del libro siempre tiene a los Bartolomé Hidalgo estos premios que se dan desde 1988 que los otorga la Cámara Uruguaya del libro y que es un reconocimiento a los autores y las autoras que publicaron en un año o sea en el año que toma el Bartolomé digamos que no es un año no es un año calendario pero anda por ahí o sea que estos libros que se van a premiar mañana a las 7 de la tarde en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo no fueron publicados en ese periodo no en el año calendario pueden ser de 2022 o 2023 Y tenemos varias categorías Tenemos varias categorías hay 7 categorías hay Literatura Infantil y Juvenil hay Libro Álbum Infantil y Juvenil que son estos libros que son libros objetos cosas hermosas hay Divulgación Académica hay Testimonio Memorias y Biografía o sea puede entrar en cualquiera de esas 3 categorías y entrar en esta terna hay Historia Nacional hay Poesía y hay Narrativa y además se da un premio especial un Bartolomé Hidalgo a la Revelación eso es un premio directo y a la Trayectoria el año pasado el Bartolomé Hidalgo a la Trayectoria fue para Carlos Liscano que falleció y que este año está ternado después vamos a comentar en qué terna está ternado con un libro que terminó en digamos en esta terna póstumo pero él lo sacó estando vivo y bueno y si te parece en la próxima vez que nos encontremos hablamos de el premio de Narrativa que tiene una terna Power ya me fuiste diciendo que está increíble me dieron ganas de leerlos todos ¿verdad que sí? le van a dar ganas a ustedes también de leerlos está muy Power y mañana a las 7 de la tarde va a estar Florencia Núñez haciendo el acompañamiento musical de esta celebración y si te parece como tenemos ganas de volver a verlo siempre nos vamos con un pedacito de Florencia Núñez en Encuentro en el Estudio en este capítulo que ya está disponible en YouTube para ustedes en Encuentro Estudio Montevideo Florencia Núñez y todo indica que caí como no un placer verlo callan tus encantos que tonta fui por eso ahora canto a viva voz callan los abrazos que no te di y en todas las noches que no pasamos ni pasaremos ni pasearemos por calle alguna tú tienes todo y desde mis cristales se ve tan claro callan tus hechizos a flor de piel y se marchitaron y se marchitaron todas mis flores no pasaremos ni pasearemos por playa presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches abrimos el capítulo internacional con noticias de última hora que llegan desde Paraguay tienen que ver recuerdan ustedes con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia que se presumía tenía que ver con la banda del tío Rico en Paraguay estamos hablando de Miguel Insfrán un conocido narcotraficante bueno uno de los acusados de la muerte de Pecci Francisco Luis Correa Galeano dijo que el expresidente Horacio Cartes Miguel Insfrán el tío Rico y el uruguayo socio del tío Rico Sebastián Marcet serían los involucrados en el asesinato del fiscal paraguayo algo que se sospechaba de antemano y que ahora está en la denuncia de este hombre que está detenido justamente por la muerte del fiscal paraguayo habrá que ver si esto efectivamente se confirma y confirma aquellos rumores de que este grupo narcotraficante estaba detrás de la muerte del fiscal en Colombia seguramente habrá novedades en las próximas horas ahora nos vamos a la República Argentina porque el dólar blue como se le conoce al dólar paralelo tuvo un salto significativo en esta jornada y se fue casi a los 900 pesos 895 pesos argentinos es el valor del dólar blue hoy en ese país a pocos días de las elecciones el gobierno ha tomado algunas medidas para tratar de contener esta situación y por otra parte la AFIP llevó adelante una serie de operativos justamente para evitar la evasión que ya lleva 400 millones de dólares en la República Argentina La divisa informal se vendió hoy a 895 pesos argentinos tras haber arrancado la jornada cambiaria en 843 pesos es decir que subió 52 unidades en cuestión de horas en tanto la moneda oficial cuya compra está limitada por el cepo cambiario se mantuvo en 365 pesos con 50 en el Banco Nación y otras entidades privadas la tendencia alcista del dólar paralelo se mantuvo durante toda la semana y expresa el nivel de incertidumbre económica que se vive en el país en la previa de los comicios generales previstos para el 22 de octubre donde según las encuestas el candidato ultraliberal Javier Milei lleva a la delantera el alza además ha forzado al gobierno a tomar algunas medidas para frenar a los especuladores a los que suele atribuir estos saltos en la cotización del dólar blue y el miércoles el ministro de economía Sergio Massa lanzó una cotización diferencial del dólar para pequeñas y medianas empresas ante una nueva escalada de la divisa marginal el jueves la policía y la administración federal de ingresos públicos AFIP realizaron una mega operación contra diversas entidades bancarias por una supuesta evasión de divisas donde el monto del dinero fugado mediante 18 bancos y sociedades sería de 400 millones de dólares por lo que las autoridades investigan a 176 empresas nacionales que habrían simulado importaciones utilizando documentación y formularios falsos El flujo de migrantes en la frontera de Colombia y Panamá conocida como el tapón del Darién por la selva que allí hay y que realmente es un lugar prácticamente muy inaccesible que se ha prestado para toda clase de cosas ha llegado a 400 mil personas superando las 250 mil que hasta el año pasado habían atravesado precisamente ese tapón del Darién por otra parte se especula que antes de diciembre sean 500 mil las personas que desesperadamente atraviesen esa selva con la intención de llegar a Estados Unidos el gobierno mexicano organizó una reunión con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken para analizar precisamente la situación que se está dando en esa zona del mundo El tránsito incesante de migrantes sudamericanos que emprenden la peligrosa ruta selvática que separa Colombia de Panamá conocida como el tapón del Darién no da tregua y familias enteras hombres y mujeres algunas embarazadas y niños avanzan en su intento de llegar a Estados Unidos las cifras de cruces alcanzadas en este ejercicio ya son históricas pues en lo que va del año se contabilizan 400 mil desplazamientos con lo que está cerca el horizonte del medio millón de personas para cuando termine diciembre lo que duplicaría el récord alcanzado el año pasado con el paso de 250 mil migrantes este peligroso cruce puede hacerse entre dos días y medio y una semana dependiendo de las condiciones climáticas y la de los migrantes la mayoría asistidos por guías e incluso porteadores en lo que parece haberse convertido en un lucrativo negocio la ruta se ha vuelto cada vez más transitada y se calcula que mueve un negocio de millones de dólares según diferentes denuncias y este jueves las autoridades de México realizaron un encuentro de alto nivel en el que participaron el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y funcionarios del gobierno de López Obrador para discutir el flujo de migrantes en la región entre otros temas de seguridad fronteriza México insistió en celebrar esta conferencia internacional con representantes de los países latinoamericanos de donde proceden la mayor parte de los migrantes para definir nuevas estrategias que vayan más allá de las políticas relacionadas con la deportación y para desarticular las redes de trata de personas la Fiscalía de Venezuela pidió la captura internacional del líder opositor Juan Guaidó a raíz justamente de una serie de operaciones que le habrían reportado 20.000 millones de dólares a él y sus personas las personas que lo acompañaban en su propuesta mientras estuvo llevando adelante un gobierno cuasi paralelo al de Venezuela reconocido por muchos países latinoamericanos sin embargo este hombre que hoy está exiliado en Estados Unidos tiene ahora un pedido de captura con alerta roja por parte de la Interpol el fiscal general de Venezuela Tarek Saab informó que se dictó orden de aprehensión y la respectiva alerta roja a Interpol tras la publicación de un documento de un acorde federal de Estados Unidos que revela delitos perpetrados por el exdiputado Juan Guaidó la Fiscalía venezolana abrió ya 28 causas contra el líder opositor y sus cómplices por los delitos de traición a la patria usurpación de funciones provecho y distracción de dinero y valores públicos entre otros según el documento que expone los delitos Guaidó y un grupo de sus partidarios a través de un esquema de gobierno interino obtuvieron acceso a los archivos en Estados Unidos de las filiales de la empresa Petróleos de Venezuela y los utilizaron para su propio enriquecimiento el defalco fue de unos 20 mil millones de dólares y la filial de PDVSA en Estados Unidos la refinería estatal venezolana Citgo fue confiscada por el gobierno estadounidense a partir de este momento hacemos los trámites y esperamos la colaboración penal internacional para que este sujeto sea entregado a Venezuela para que pague ante la justicia para determinar todas las propiedades que pudieron ser adquiridas por los integrantes del gobierno interino con el dinero robado a la nación sostuvo el fiscal general presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Muy bien y les comentamos ahora que el sindicato de ANCAP denunció que el directorio perjudica las finanzas del ente al mantener los trabajos de mantenimiento en la refinería entre las 7 y las 15 Sí, efectivamente ese es un horario que se había fijado en el mes de septiembre durante el conflicto por la privatización y el llamado que se había hecho para el sector del Portland pese a que ANCAP había levantado las medidas de lucha La denuncia surgió de una resolución tomada por el sindicato de ANCAP este jueves donde señala la responsabilidad del directorio en la demora por las obras de mantenimiento de la refinería de La Teja En este contexto ANCAP aclaró que el 26 de septiembre al fracasar la asociación con privados suspendió las medidas que venía aplicando en defensa de la industria cementera estatal con el objetivo de lograr un acuerdo para realizar rápidamente los trabajos y minimizar el impacto económico de ANCAP con los tiempos de parada por mantenimiento Sin embargo el directorio del ente no modificó la resolución aprobada en septiembre que limita estos trabajos entre las 7 y las 15 horas lo cual determina según el sindicato que siguen demorados Por tanto según FANCAP si a un mes de haberse dejado de refinar combustibles con la consiguiente suba de precios asociada a la importación de combustibles refinados la responsabilidad de que hoy no se pueda avanzar en el mantenimiento es exclusivamente de la gestión de ANCAP La resolución tomada por el sindicato incluye una propuesta de salida para la situación actual que fue entregada este jueves en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Vamos con otros asuntos ahora la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que habilita al Poder Ejecutivo la exoneración de IVA a los productos de gestión menstrual La iniciativa fue impulsada por la diputada colorada María Eugenia Rosselló quien en 2020 presentó un proyecto de ley para subvencionar los artículos menstruales a mujeres de bajos sectores económicos que no ha avanzado en el Parlamento Lo que probamos en el día de ayer en el plenario por unanimidad fue un proyecto de resolución que presentamos hace unas semanas y lo que refiere ese proyecto es a la exoneración de impuestos a los productos de gestión menstrual más particularmente a las toallitas de higiene menstrual y a los tampones Nosotros presentamos un proyecto de ley en el año 2020 que está a estudio todavía de la comisión que ahora pasó a la comisión de equidad y género que refiere a la entrega de una partida dineraria a las mujeres más pobres de nuestro país quienes reciben la tarjeta Uruguay Social Este proyecto no ha avanzado en comisión por eso pedimos que pase a otra comisión que nosotros consideramos que tiene más que ver con el tema y que seguramente puede avanzar más Ahí sí venimos dialogando con las autoridades no en este tema puntual Este proyecto de resolución surge también a raíz de que Uruguay es el país más caro de América Latina y del Caribe para adquirir estos productos para menstruar siendo que este es un proceso fisiológico natural que es inevitable y cuyo gasto es optativo consideramos fundamental que el Poder Ejecutivo tenga la iniciativa de poder exonerar de impuestos estos productos porque además son productos que a la hora de adquirirlos por su elevado costo acentúan aún más las brechas que todavía prevalecen en Uruguay en lo que refiere al hombre con la mujer Y ahora cambiamos de tema nuevamente José Emma porque la nueva secretaria de la Unión de Exportadores del Uruguay Margarita Varela dijo en la primera edición de MBD Noticias que el comercio intramercosur podría ser mayor y destacó a Brasil y Argentina como socios que siguen siendo fuertes Sí, además se mostró expectante ante la reactivación del mercado chino Esperamos que para 2024 mejore por lo pronto por algo interno que es que no vamos a tener sequía si bien algunos efectos se extienden un poquito en el mediano plazo y esperanzados que la demanda china se reactive ¿Cuáles son los sectores que de alguna manera han tenido una cierta retracción o que están más quietos? Bueno carne, soja y lácteos son los que se ven en los números que están impactados Nuestro fuerte digamos y que está más golpeado Exactamente Consultada por la situación actual del Mercosur la dirigente señaló que la coyuntura actual presenta diversas realidades y que la situación en Argentina genera incertidumbre en ambas márgenes del Río de la Plata Sin duda hay dificultades en el comercio intramercosur hay barreras podría ser mayor el comercio pero como tú decías recién Brasil es el principal socio comercial y Argentina a pesar de todos los problemas sigue estando en los primeros lugares del ranking ¿no? Lo que sí es que es una situación muy compleja en el caso de Argentina por la superposición de barreras primero fue el diferimiento de los pagos licencias previas y ahora se han ido acumulando entonces el exportador que exporta a Argentina y que capaz que tiene en Argentina su principal mercado su funcionamiento su gente sus trabajadores la empresa depende de ese mercado y se ha generado una incertidumbre muy grande en cuanto a poder realmente concretar el negocio Bueno, muy bien vamos a hablar de otros asuntos ahora hoy hubo conferencia del director técnico de la selección uruguaya de fútbol estamos hablando de Marcelo Bielsa quien aseguró que Uruguay está en condiciones de ganarle a Colombia y también a Brasil en la próxima doble fecha de las eliminatorias de cara mundial de 2026 El director técnico deberá entregar en las próximas horas la lista de los 26 jugadores convocados para ambas fechas Las dificultades que vamos a encontrar son similares a las que encontramos contra Ecuador y el objetivo va a ser el mismo vamos a tratar de protagonizar de atacar de jugar en campo rival de no especular y de que el déficit que pudiéramos tener que resolver lo podamos hacer si eso sucede si eso no sucede será totalmente vinculable con decisiones que tome yo porque estoy claramente diciendo que vamos a enfrentar del mismo modo el último obstáculo un obstáculo similar al del partido de Ecuador porque bueno yo siempre soy de la idea de que aquello que que se constituye en un problema es muy importante aprender a resolverlo y entre otras cosas Bielsa también se refirió al paro de los futbolistas de la mutual y lo defendió como una herramienta legítima si efectivamente esta medida se levantó ustedes saben este jueves que dio paso el partido entre Racing y Nacional que ganó Nacional a propósito aprovechamos a decirlo pero bueno en cuanto a la medida Bielsa dijo que este reclamo es justo es una mejora salarial para los jugadores y hay que apoyarla imagínese que yo de ningún modo puedo hacer valoración sobre reclamos gremiales cualquier reclamo gremial me parece una herramienta legítima pero no soy el encargado de valorar cuáles son las posiciones que se dirimen y manifestarme ¿no? así que es lo que le puedo decir y en el fútbol uruguayo tiene una liga una cantidad una cantidad importante de jugadores compitiendo y yo siempre considero a la totalidad de los jugadores que conforman el universo de posibilidades del fútbol uruguayo en materia de jugadores así que siempre estoy muy atento a cada partido que se juegue y al análisis de cada equipo y de la cultura futbolística pasamos a la cultura literaria para recibir en este segundo encuentro del día a Valeria Vale, ¿cómo estás? ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿cómo estás? desde que te dejé hace 10 minutos esto es bárbara me alegro comentame me vas a comentar sobre ahora si vamos a meternos de lleno en una categoría ahí está les recordamos que mañana a las 7 de la tarde en la Intendencia de Montevideo en el Salón Azul se entregan es la ceremonia de entrega de los Bartolomé Hidalgos de la edición 2023 y que la entrada es libre y gratuita como a todas las actividades de la feria me gusta aclarar eso siempre es una feria del libro que no tiene entrada o sea que no tiene un costo así que eso es importante a diferencia de otras por todos lados que todo sale a algún precio acá nada nada ninguna actividad que se realice allí tiene costo así que aprovechémoslo bueno y entonces tenemos estos son todos son todas estos son todos los libros que están nominados en todas las 7 categorías pero ahora nos vamos a meter en narrativa hay una escritora con su novela debut que había publicado cuentos y poesía hay un escritor que trae nuevamente personajes de su novela anterior y hay una escritora con su primer libro que es de cuentos esos 3 y tiene unas portadas increíbles ahora estamos viendo la primera que vamos a comentar que es para Estesia es de Lorena Spatakis esta es su primera novela escribía cuentos y poesía y va a seguir escribiendo por supuesto y para Estesia es una condición en la que perdés la sensibilidad en las extremidades que pueden ser con hormigueo o sin hormigueo y se pueden deber a muchas cosas pero el tema es que está en el sistema nervioso central el asunto y la protagonista que es la narradora de esta historia de Lorena Spatakis tiene esa condición es un personaje que uno empieza y ya no lo querés mucho pero bueno a medida que va transcurriendo la novela uno va encariñándose un poco o por lo menos sintiendo un poco de empatía o no sé algo te va pasando está muy bien escrito y se los recontra recomiendo es una historia que está muy buena que bueno los libros que te hacen sentir algo de arranque igual ya te provoca la emoción que decís la estoy odiando a esta señora señora no la quiero pero está bueno a mí me gusta también pero además si no si es bueno ya no tiene mucha gracia tampoco es bastante asquerosa la señora pero bueno en fin después pasamos al segundo nominado es una tarna son tres en el cuerpo de quien en el cuerpo de quien es la segunda novela de Sebastián Míguez Conde que toma a varios personajes de su primera novela viste lo que son las portadas impresionante esta me encantó esta es impresionante pero además es la misma ilustradora que hizo la portada de la primera novela de Míguez Conde y entonces las hizo dialogar de alguna manera porque las historias se relacionan al igual que las historias dialogan exactamente bueno y esta novela es una novela en la que nada es lo que parece hay sordidez hay amor hay locura hay violencia hay está todo ahí puesto y Sebastián escribe fantásticamente bien y nos va llevando por una historia que se va desarrollando y que tiene giros inesperados que no es policial estrictamente pero sí genera un misterio ahí que empezamos a tratar de buscar con los personajes no es necesario haber leído la novela anterior está bueno eso claro porque no es una saga digamos son dos novelas independientes y a mí después de haber leído esta que fue la primera que leí me dieron ganas de ir a leer la primera muchos jóvenes vale porque también nuestra próxima autora es joven nuestra próxima autora es la más joven de todos y todas ella es Tamara Silva Bernasquina es su libro también su primer libro y es Desastres Naturales y lo interesante es que son cuentos entonces volvemos a los cuentos hay también una intención de retomar eso hay un fondo de incentivo Felisberto que también intenta retomar el cuento que es una tradición nuestra es una tradición uruguaya entonces alguien joven escribiendo su primer libro de cuentos es muy interesante y bueno hay muchas imágenes en estos relatos de Tamara Silva y van por todos los territorios también eso es muy interesante no es citadino digamos entonces también por eso es muy recomendable y además son obras de arte o sea las portadas se pueden colgar en las paredes son increíbles me dijiste Vale que nos íbamos con un capricho me confesaste eso nos vamos con un capricho porque hay una categoría de premiación que se llama testimonios memorias y biografías como ya dijimos en esa categoría es que está Cuba de eso mejor ni hablar de Carlos Liscano si lo gana va a ser en forma póstuma y están Las cosas que veo de Manuel Soriano que es un libro del que ya hablamos aquí en este espacio y Hoy como ayer de Carlos de Pico que también es un libro del que ya hablamos en este espacio en este libro Carlos de Pico toma sus especiales de la puga de colección y los entrevera y hace nuevas historias y es un documento muy interesante sobre discos de la época más reciente de la música uruguaya entonces de ahí porque está el descarado de la vela puerca nos vamos con Madre Resistencia vamos si si me encanta dale de la vela entonces te esy libre ¿te quieres mover? Va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar Vamos a pelear de malo de pobreza, que el capital no se te suba la cabeza Como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras Varios fanáticos y fanáticas de la Bela Puerca acá Porque cuando presentaron con Valeria, muchos pegaron un grito fuerte Se festejó, se festejó como un gol La verdad que sí, la verdad que sí Bueno, estamos prácticamente en el final, pero como siempre a esta hora Vamos a contarles que dice Inumet para este fin de semana Que nos depara el clima, el tiempo Venimos actualizando lo día a día, pero les comentamos ahora que el sábado 7 de octubre Va a haber una mínima de 8, una máxima de 21 grados Va a haber una disminución de la nubosidad y en la tarde va a estar claro que algo nuboso Esperemos que esté muy lindo Vamos a ver qué pasa, 21 me dijo la máxima, sube mucho para el domingo Domingo 8 de octubre, va a estar frío en la madrugada 5 será la mínima prevista por el Instituto Uruguayo de Meteorología Acá estoy, ahí está, 25 será la máxima con cielo despejado para todo el día domingo Y el lunes 9 de octubre, el día que nos vamos a volver a encontrar Una mínima de 8, una máxima de 27, nuevamente amplitud térmica Igual les adelanto que no hay probabilidades de lluvia, así que por ese lado bastante bien Muy bien, vamos a ver entonces qué acontece con este fin de semana Nosotros hasta acá llegamos con la edición central de MBD Noticias Ha sido un placer para mí acompañarla, Julieta Núñez Tomás y también a todo el equipo de la tarde Que nos ha tratado muy bien como siempre, muchas gracias Gracias por acompañarnos durante toda esta semana, nos vemos a reencontrar en la siguiente Sí, el lunes a las 8, tempranito, primera edición de MBD Noticias Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.